¿Por qué no dejas de hablar? No te estoy escuchando Te imagino en el mar Y me estoy bañando Porque yo quiero crecer en ti Y sentir contigo Al ser fino darte amor Yo no lo consigo Y tengo tanto, tanto amor Aquí estoy esperando Tanto, tanto amor Los dos disimulando Me vale cualquier lugar Pero démonos prisa Tanto, tanto amor Ya no hay quien lo resista Pero yo quiero crecer en ti Y sentir contigo Tanto, tanto, tanto amor Pero yo No lo consigo Y tengo tanto, tanto amor Aquí estoy esperando Tanto, tanto amor Los dos disimulando Quiero crecer en ti Quiero crecer en ti Yo no lo consigo Y tengo Tanto, tanto amor 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 Dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-d ¡Suscríbete al canal!